¿Cómo están? Amigos los invitamos a que se queden a descubrir este cerro, el cerro de Vigía amigos Chequen como está, chequen el dato, no se deben de perder este videito Vayan a saberlo, vamos con la intro y ahorita les voy a presentar amigos Un gran creador de contenido, TikTok, YouTuber y todo el rollo Por si ustedes no lo conocen, aquí la primicia lo van a conocer Pues casi no salen sus videos y aquí ahorita pues se lo vamos a presentar Desde Monterrey amigos hasta Los Cabos Monterrey amigos, así que quédense para que lo conozcan y ahorita nos vemos Vamos con la intro Bienvenidos pues ya vamos subiendo a lo que es el cerro de Vigía En unos 20 minutos estamos allá arriba, no es cierto amigos Es algo de tiempo, está muy padre, muy chido Así que no se lo pueden perder Vamos a continuar Recuerden este es un paseo Que vienes con muchos perros y tú tienes fobia a los perros, te dan miedo No vengas Porque si lleva bastantes perros, ahorita les vamos a pasar todos los perros que lleva Él es un entrenador de perros Eh amigos ya vamos, pues no es ni la mitad de lo que vamos a subir este cerro que está acá arriba Así que está el solecito caliente, está corriendo un poquito de viento Eso es lo que nos va a ayudar un poco Me hubieras dado paloma Te pasas Amigos y ya estamos cansados La verdad es que ya saben que ustedes somos Somos de poco caminar Más cerca que está el sol caliente Quédalo rápido porque nos van a estar esperando ahí arriba Y ahora no trajimos ni gorra porque nos venimos a las carreras Amigos a las 8 de la mañana debe de salir el sur para que lleguen temprano El cerro del Vigía Igual quieren ver otro videito de nosotros Acá arriba se los vamos a dejar Para que se vayan a verlo Ahorita ya nos quedamos al último Porque la paloma se quedó a tomar agua Pero Ahorita que lleguemos de arriba van a ver Cómo está la vista de padre, de perronzona, de chida Así que quédense, quédense a ver nuestro video Cómo está la vista de padre, de perronzona, de chida Amigos, la verdad es que hoy Hoy, hoy, hoy Sí vino mucha gente La vez que venimos no había venido tanta gente como ahora Eso creo Allá es nuestra misión allá arriba, amigos Ay, dale el pecho Ay, dale el pecho ¡Gracias! 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 si ahorita ustedes miran que se ve bien padre, allá atrás, por acá hija, chécate, ahorita ya casi nos falta poco, poco a poco para llegar, amigos hemos llegado, lo hemos logrado, hemos vencido, miren chequense el dato como está aquí, algo padre, algo chido, algo perronzón amigos, pero si da medio miedito, porque chequense, como está amigos, y donde estamos, lógicamente aquí no estamos arriesgando nada, está muy amplio de donde estoy, pero si se ve mucho, muy padre, ya este es el mar del pacífico, de aquí mar del pacífico y el mar de cortés de este lado, hay muchas libélulas, no sé si se alcancen a ver, amigos hay a veces que puedes venir al arco, caminando por acá, y pasas por ahí, pasas ahí, está medio complicadito, pero puedes llegar a este lado, ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el mar del pacífico, este lado de aquí, es el mar del pacífico, ¿qué tal? Listo amigos pues Se los vamos a presentar Creador de contenido amigos que hace en Monterrey Amigos Les presento a Reggio Reggio es México Él es Luis Bueno Luis Amigos hace contenido de Tik Tok Youtuber También hace contenido en Youtube En Youtube, en Facebook, en Instagram Si se dan cuenta Todas las plataformas amigos Eh pues Viene a grabar también aquí a Los Cabos Y le va a dar unos tips muy buenos Para llegar aquí a Los Cabos A La Paz también Y pues partes Partes de aquí de Cabo San Lucas También se los voy a enseñar Así que vayan a ver sus videitos En Tik Tok En Instagram Youtube Facebook Todas las redes sociales amigos Vayan a verlo Eh pues ya estamos acá arriba Ya estamos acá arriba Esperemos si el aire y el viento Nos favorezca ¿Cómo ves? ¿Cómo está? No pues sinceramente está muy bueno Se ve Se ve bastante bien la vista O sea todo lo que tenemos aquí en frente El medan y todo Y aparte Las piedras Se ven increíblemente bien Es un recorrido que tienen que hacer Si o si Si vienen aquí A la Paz La verdad que sí amigos Quieren conocer Las playas Del lado del Pacífico Del lado del Mar del Pacífico Aquí lo pueden conocer Vean las dos playas Volteas para este lado Y está el Mar del Pacífico Y volteas para acá Y el Mar del Pacífico Y en la espalda se encuentra El arco de cabos y nucas Como les digo Eh se tienen que venirse En lanchita para ir al arco Igual hay un pideito ahí que Sigue caminando Para que se puedan ir A ver el arco Pues vamos a continuar Síganlo Síganlo En TikTok Preguntan las redes sociales Vámonos Vamos a continuar Amigos Ya nos vamos Ya vamos a empezar A descender Pues yo lo traía Vamos a empezar A descender amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece? Es algo chido Algo padre Pero sí Cansado amigos Cansado Creo que esto también Lo hace en la tarde Creo que en la tarde Vamos a venir al rato ¿Estás paloma? Sí Que en la tarde También lo hace Yo creo que sí Se ha de ver algo bonito Por Funciones del Sonsen Que se oculta acá De este lado Acá se oculta Y se ha de ver Muy muy bonito Muy padre Muy chido Muy perro No ¿Qué tal te pareció todo? No Estaba discriminar el pueblo Estaba entregando un troceador Manga larga Tráiganse un pan Para que no estén Y batallando para el sol Y bueno Está bien Venía aquí a la playa Después de subir el cerro La neta Sí se ocupa Está muy cerquita La verdad Está muy cerca Lo que es el Bueno allá Se alcanza a ver el cerro Ya nomás bajamos Y nos venimos caminando Dos minutos Cinco minutitos Más Muy cerca Está bien cerquita ¿Y qué tal te parecen los cabos? No Increíble La verdad Las playas Con un oleaje Más o menos moderado Pero el agua Muy bonita Muy cristalina Y la arena Color dorado Increíblemente bonita ¿Y el arco? Ayer fuiste al arco Ah El arco no Está chulado Sí No El color blanco Que tienen las piedras Contrasta mucho Con este tipo De ecosistema Que tienen aquí Se ve blanco Ya seco Pero se ve increíble La verdad Está muy bonito Pero las olas En la plancha Están muy muy fuertes Te sube y te baja Y si tienen vértigo La verdad es que No van a aguantar No es recomendable Hay días que sí Está el oleaje Muy fuerte Y hay veces que Está tranquilo Como hoy Parece que está Muy muy tranquilo Sí Pero si hay días Que toca Más en temporada De huracanes O de lluvias Que ahorita Pues estamos En ese tipo De lluvia Más que nada Los huracanes Hasta septiembre Pero al fondo Si está en Mazatlán Alguna tormenta O algo Nos llega A perplificar Acá en el mar Pero ahorita Está Está tranquilo No sea tan fuerte Aquí se puede meter a nadar Sin problema Yo creo Esta es la playa Pues que es más tranquila Para los niños Lo que es esta Y el médano Son especiales Para los niños Pues amigos Esto ha sido todo Esperemos que les haya gustado Nuestro video Yo soy Juan Corgaminos Yo soy Región México Región México Y recuerden Sean el éxito Porque yo Soy el éxito Vámonos Gracias por ver el video Gracias.